bienvenidos y bienvenidas una vez más en el vídeo de hoy vamos a ver cómo desenredar como veis los nudos no están pegados en la piel y son nudos localizables es decir que se los habrá hecho ella rascándose o mordiéndose al no estar pegados lo tendremos más fácil tendremos que ir abriendo un poquito con el corta nudos para poder sacarlo en el caso que no tengáis corta nudos también se podría hacer con una carga y con un cepillo de púas anchas lo bueno que como no está pegado nos va a resultar mucho más fácil entre el nudo y la piel ponemos el corta nudos y vamos sacando poco a poco el nudo podemos también abrirlo un poquito con los dedos y en el caso que no tengamos corta nudos abriríamos con la carga iríamos sacando con el pene sobre todo de púas anchas y aquí tenemos el nudo al quitar el nudo el pelo queda suelto otra vez vamos a la parte de la oreja en este caso tiene como rastitas digamos y las hemos quitado con el peine este ha sido el resultado seguramente también haya sido sus nuditos de rascarse una vez tengamos los nudos gordos sacados seguimos con el resto del cuerpo con la carga tengamos todo el pelo a favor y cuando lo tengamos ya todo bien peinado con la carga continuaremos con el peine con eso vamos a hacer que si queda algún nudo un enredo lo vamos a sacar y aparte le vamos a sacar toda la muda que le sobra como veis a continuación ese es todo el pelo que le hemos sacado como veis a continuación ese es todo el pelo que le hemos sacado una vez tengamos listo el cuerpo vamos a seguir con los pies con los plantares y las uñas y seguimos con el rasurrado de la barriguita y por último la zona del culete una vez lo tengamos listo toca baño en esta ocasión le lavaremos con un champú muy hidratante la mascarilla que vamos a usar también es hidratante para hidratar bien el pelo después de haberle sacado todos los enredos y todo el pelo que le sobrado recordar que siempre hay que lavar a favor de pelo si empezamos a enjabonar así a lo loco siento no son lo único que vamos a hacer es enredar el pelo mientras hace la mascarilla su efecto limpiamos las orejitas con una toallita una vez que lo tengamos ya bien aclarado vamos al secado comprobar antes que no le quede ningún enredo si le quedara uno tendríamos que peinar antes de secar en esta ocasión el mío no tenía ningún enredo así que procedo el secado el secado como veis mejor a favor de pelo y peinando de mientras así nos quedará el pelo liso que aparte de bonito nos va a facilitar a la hora de retocar como ves a continuación lo que le estoy haciendo es sólo darle forma a las puntas es decir retocó faldón retocó patas culete sólo las puntitas para darle forma las tijeras que uso son las curvas y las rectas son largas porque a mí me va mejor eso ya es a gusto de cada uno y luego también uso las de entresacar que es para las zonas que quiero que se vea el corte más natural y 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 Ahora vamos con la carita Esta perra no tenía mucho pelo en la carita Así que retocamos lo que son los ojitos Las orejitas Y por debajo del morrete Y por el cuello le damos así un poquitito De forma La carita La carita Esto ya depende un poquito a gusto del propietario Ya que en este caso Solo quería retocar así un poquito de punta Así en un corte muy marcado Y bueno, este es el resultado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!